El Cantón de Osa está lleno de bellezas naturales y donde esta época seca usted puede disfrutar en compañía de su familia y amigos. El alcalde Alberto Col de León conoce muy bien los atractivos y motiva a cada uno de ustedes para que dentro de sus planes contemplen esos paradisíacos sitios. Iniciamos con Dominical y ni qué decir del Parque Nacional Marino Ballena. Empezando por lo más accesible que es la parte de la costanera, tenemos Dominical que es un lugar donde hay mucha diversión, hay muchos hoteles y hay muchos restaurantes y desde luego hay unas olas increíbles para todo tipo de deporte acuático que se presta muy bien. Igual podemos seguir con Playa Dominicalito, igual que Playa Hermosa y desde luego el Parque Nacional en Ubita. Aquí hay muchas playas para escoger. Igualmente tenemos Playa Ballena, Playa Piñuela, Playa Tortuga y desde luego los manglares del río Terra que son pues algo inolvidable. En la montaña cerca de la costa tenemos muchos hoteles de montaña con unas grandiosas vistas especiales para observar y para meditar y también para pasar ratos inolvidables con la familia y amigos. También Sierpe tiene muchos atractivos. Sierpe con su río, que es prácticamente una laguna y que es un lugar digno de visitar, sus lanchas rápidas que lo llevan hasta la isla del Caño o hasta la zona de Draque o un tour por los manglares pues es algo que jamás se olvida cuando uno tiene la oportunidad de visitarlo. Desde luego que ahí se puede practicar el buceo, el snorkeling, igual que también la pesca deportiva y visitar todas las bocas, boca brava, boca chica, boca guarumal y la garza que es una belleza excepcional. La montaña también está aquí. En la zona de Piedras Blancas tenemos el Parque Nacional de Piedras Blancas, es un bosque primario con un precioso río con zonas muy bonitas. Igualmente ahí tenemos montañas muy cerca que se prestan para la visitación y para la observación de aves y la caminata entre la montaña. Hay grupos especializados que reciben a los turistas y los guían por toda esa zona. No se va a arrepentir, hay tanto que descubrir. Igual que en la península, en la península tenemos desde el rincón, los planes, traque, progreso, rancho quemado, agujitas y todo lo que es el Parque Nacional de Corcovado que es algo digno de visitar. También con exuberante montaña, con mucha vegetación y con muchos mamíferos, anfibios, reptiles y sobre todo aves que se pueden observar durante los recorridos que se hacen por guías especializados. En fin, Osa es un cantón que reúne muchas condiciones para que la familia, los amigos, los visitantes tengan una experiencia inolvidable de un contacto directo con la riqueza natural. Así que ya lo sabe, visite el cantón de Osa. No se va a arrepentir y tiene mucho para escoger.